Tú sabes que las informaciones van fluyendo, hay una cierta y otra no, pero es lógico. Incluso cuando tú me haces la pregunta, hay informaciones que a veces no ni siquiera las conoces. Pero fíjate, sí, fuimos a la reunión que tenía con Luis Abinader, todos saben que era alcalde, que ha estado trabajando con Luis Abinader, pero sucede que hay un proceso, hay un proceso que está abierto. Nosotros como PRDistas es obvio que necesitamos saber en qué anda eso y cómo uno puede sentarse o no, o cómo uno nos queda fuera de partido. Porque imagínate Alfonso, cuando dirigentes ya de muchos años, teóricamente están fuera, nosotros que no somos tan, que no tenemos tanto tiempo en partido, pues nosotros es hasta más cómodo danos fuera. Nosotros no queremos estar fuera del partido, queremos estar dentro del partido. O sea, después de esa reunión, el alcalde y nosotros fuimos a visitar a Mariñe, porque consultábamos, Mariñe es el, Julio Mariñe es el coordinador de la convención, pues lo podemos ir. Entonces allí, nosotros estábamos indagando, estábamos naturalmente investigando qué debemos de hacer, ese fue el objetivo de la reunión. Sin embargo, allí en Santo Domingo, había algunos amigos moscanos que sí están conmigo de manera abierta, pero son amigos nuestros. Y nosotros, en el caso de esta, nos sorprendimos un poquito, pero eso no llenó a nosotros, porque son amigos nuestros, y ellos tienen el derecho de tomar la decisión que tienen. Pero hasta ahora, nosotros sí entendemos, dando remédito a nosotros, de que no debemos quedarnos fuera del partido. Entonces estamos investigando, realmente ese era el motivo, y ya hemos visto que sí, que podemos estar dentro del partido, reencribiendo. Y eso vamos a hacer. Cualquier compañero que entienda, que quiera quedarse en el partido, yo lo motivo a que se reencriba. Total, ahora no se está hablando de aspiraciones, de reencribición. Eso ya luego de que dirige el partido, fíjate, nosotros somos gente de trabajo, y además somos políticos. Y por qué no nos gustaría tener un espacio para aportar al partido. Eso sí, las condiciones están dadas. Pero en principio, no estamos ni en la cadena nosotros, estamos interesados en un cargo, porque ese no fue el objetivo primordial, simplemente es, no quedarnos fuera del PRD. Nosotros entendemos que tenemos que estar dentro del PRD. Fuera no creo que ya las experiencias, los antecedentes nos han dicho, que realmente cuando un partido se divide, quien se queda con el salvo o excepción, podemos decir, hay el PRD, pero ¿cuántos años duró el PRD para lograr ese triunfo? Tuvo, pasó muchos años, nosotros no somos tan jóvenes tampoco, y no queremos durar tantos años fuera de un partido. No queremos estar brincando mucho. Ese fue el objetivo. A uno no nos reincrito, porque incluso, te voy a aportar, no obstante a eso, nosotros fuimos y visitamos a Maríne, la información que queríamos no vinimos con la información acabada. No nos dijeron, no nos dieron el cronograma, no nos lo iban a dar, porque no nos lo han dado todavía. Pero por lo menos lo inscribimos nosotros. Nosotros no lo inscribimos. Si no podemos lo inscribir compañeros, uno va a buscar el mercado para que ellos se reincriban. Por lo menos, como es bien sabido, uno tiene un equipo. Y el equipo, si él está de nosotros y quiere seguir con nosotros, nosotros tenemos que más o menos solicitar que los pasos más adecuados para mantener el equipo. Realmente es hasta extraño que fuimos a un objetivo y no pudimos venir con la información acabada. No nos la dieron realmente. Simplemente nos dijeron que sí y nos dañaron bien y tocaban otros dos temas. Pero eso nos interesaba a ese y nos sigue interesando. Y en ese tema yo creo que sí, vamos a buscar, vemos lo medio que sea para inscribirnos. Yo sé que lo encontramos, lo vamos a encontrar de humedad. Sí, perfectamente, siempre hemos estado en el PPD y no pensamos salir. Es decir, vamos a suponer hasta ahora que haya un grupo que, con sus derechos, no, que entiende que están fuera del PPD teóricamente, que es un Azul, que es un Hipólito, un Andrés, que es fuera del PPD, si son el PPD. Pero así es la vida, que así son los papeles. Todos sabemos, incluso incluso vimos a través de Andrés. ¿Y quién nos dice Andrés PPD? De los más. Pero el mundo es así. Sin embargo, nosotros, como somos políticos, no queremos estar fuera. Independientemente de que haya uno o otro grupo, entendemos que la vía es el PPD. Esas siglas nosotros tenemos que mantenerlas. Incluso si somos pocos mañana, pocos los levantaremos. Y eso que no estamos, quizás mañana entraría. Pero hay que pensar en el partido. Incluso la misma democracia, no la hace bien. Hay que hacer oposición, más que oposición al gobierno, sino a las acciones que no sean buenas obras. Hay que, cada ciudadano tiene derecho y el deber de oponerse a cosas que entiendan no son buenos, que está realizado en el gobierno. Pero para eso no hay que ser un grupo. Para eso no hay que juntarse. Cualquier ciudadano puede ser Hipólito, puede ser Miguel, lo puedo ser yo, lo puedo hacer tú. Porque más están los medios. Este es un país democrático y así creo que se ha concebido hasta este momento. Yo diría que más que garantizar a la TIE, tiene el poder de la institución. Y no sé si la garantiza o no. Yo creo que sí que podría garantizar desde el punto de vista, vamos a decir, hablando ya, no porque, porque ha sido el presidente del partido. Ahora, hubo un inconveniente, y todo el mundo sabe cuál fue, que de parte de Hipólito y de parte de Miguel, yo no apoyaría jamás la actitud que tomó Miguel frente a la candidatura de Hipólito Mejía cuando aspiró a la presidencia. Jamás en la vida. Porque quizás con una actitud diferente pudo haber sido el poder del presidente. Pero, ¿qué sucede? Hay situaciones y los líderes tienen que pensar en la masa. Yo no estoy de acuerdo con la posición de Miguel, ni con los Hipólito tampoco, jamás en la vida. Ni con la de Luis Abinader tampoco. Es que aquí no se debe hablar de candidatura, aquí se debe hablar de unidad. Y ya entendemos que no va a hablar de unidad. Parece que los hombres no son capaces de poner esos intereses. Aparentemente, la política, yo creo que es un asurdo de quien quiera de PRD, sea Hipólito o sea Miguel. Al final, ¿quiénes somos los para provocar a nosotros? Y más aún nosotros, que están debajo de nosotros. Que quieren un partido, que tienen esa esperanza para sobrevivir. En esta situación de vida que no es tan fácil, pues no es como para muchas personas vivir una situación como la están viviendo. Y posiblemente sin empleo, posiblemente no compren. Entonces, tienen lamentablemente un país como este, la política es lo que ellos entienden, que es el canal. Pero nosotros los políticos, sobre todo los más arriba, no percibimos eso. Entonces, no somos líderes de masa. Yo no estoy de acuerdo definitivamente con esa división, porque es una división ya un hecho. Yo estoy de acuerdo, como te dije, de que mantener a mi partido y sea para obvirse o cuando sea, levantar el partido. Y lo que puedo aportar, lo vamos a aportar donde estemos.